excelente noche queridos inversionistas bienvenido a esta sesión vamos a empezar con todo excelente noche galo sofía raúl moisés hay paz excelente no se puede ser el nombre ya vamos con todo bueno empecemos por libra dólar al fin hizo su buen retroceso y ahora sí esperemos que el precio pues se mantenga hoy tuvimos una vela martillo generalmente las velas martillo deberían estar así no para que te indique una reversión un reversal porque te da un mínimo que funciona como stop loss o zona máxima de compra en este caso y aquí empezaría un impulso al alza ok jacob excelente noche también dice y todos 555 éxito de prosperidad todos entonces miren estamos en una zona ya donde que el precio en este caso miren la primera vez tocó aquí se fue al alza la segunda vez que llegó rompió a la baja ok entonces el soporte clave ahorita es 1.34 ya cerrado ok algo que quería compartirles es también el dxi y déjenme ver aquí abrí el dxi ya a ver aquí estamos ya yo tengo aquí un análisis del DXY ya que en una hora pues bueno desde mi punto de vista y desde el análisis técnico pues todo esto es un X 1, 2, 3 4, 5, corrección ABC y otra vez se fue al 5 ya haciendo desde este nivel el impulso de Elliot X 1 2 bueno como esto fue un retroceso o sea aquí hice la corrección y continúa la alza pues bueno este sería mi alto más alto el último 3 4 ya y 5 boom o sea ya llegaría o sea ya estamos en la onda 5 de todo este ciclo alcista ok ahora estamos en una zona ya donde el 21 de julio de 2020 rompió la baja y ese mínimo pues aquí fue vulnerado ok después miren como acumula vuelve al nivel de ruptura el precio más bajo y después nuevamente el precio cae ahora hemos llegado a esos niveles clave miren aquí está este mínimo en 95.56 y estamos ahí la primera ruptura a la baja de aquí miren del 10 de junio 2020 y aquí fue la primera vez que abrió por debajo de este nivel el 21 de julio 2020 ya entonces estamos ahí en esos niveles ok entonces yo esperaría aquí una manipulación es decir un un mechazo ok dice Galo dice por favor nos puede enseñar cómo calcular volumen y cuánto y cuánto vamos a ganar o perder antes de entrar en una operación pero antes de continuar con eso verán una página que se llama myFX book calculator ok ustedes saben que un en los brokers 0.10 es es 0.10 es 10 centavos 0.01 en lotajes 10 centavos por cada pip ya si es que yo sé eso que es 10 centavos por cada pip entonces y aquí pongo que si me cuenta es de mil dólares ya y mi ratio mi riesgo va a ser 1% máximo ok de 0.10 a 1% máximo vamos a 1% ya si es que dice que tengo un stop loss de unos 30 pips ya me coloco aquí obviamente si estoy haciendo un stop loss de 30 pips significa que al menos voy a estar ganando unos 60 90 pips ok y ahí si pongo calcular ya y aquí me dice de tu stop loss de 30 pips equivalen a 10 dólares y en lotaje tú puedes abrir 0.03 ya es decir que aquí ya te dice a ver tú por cada 30 pips arriesgando 1% tú puedes abrir un 0.03 ok por la operación de acuerdo para una cuenta de mail y ya lo único que hay que calcular es cuánto voy a arriesgar en la operativa de acuerdo y vamos con el de X100 ok asumiendo que esto sea el máximo y el precio de ruptura que este es histórico el de aquí aquí este precio de aquí que es 96.100 prácticamente asumiendo que ese sea mi precio de stop se vería así posición corta mañana es 15 16 ya pongamos que la entrada de aquí ya mi stop lo solo aquí ya y al menos si es que cae voy a ir hasta este máximo ya que rompió anteriormente ok entonces aquí me dice tienes un stop los de 68 pips y un take profit de 121 pips ya claro el stop lo de aquí está bueno para cálculos hagamos 68 pips stop los hay 1% 1% los 68 pips en stop los y calcular ya ya no funcionó ya en cuanto es de 1000 1% de stop los y son 68 son 68 pips y ahí si me dicen mira vas a arriesgar 10 dólares y solamente puedes abrir 0,01 claro porque el rango es poco largo 68 68 pips en este de x ya entonces si es que yo gano en este caso ganaría como es un 1-2 ganaría un 2% ya arriesgando este 10 dólares entonces ganaría unos 20 dólares ya si me cuentas de 1000 en este caso y aquí pueden poner el valor de la cuenta obviamente si es que es de menos por ejemplo que son unos 500 el 1% si calculo es igual 0,01 es lo más bajito ya si es de unos 2000 ya mira y me permite arriesgar un poco más es mi 1% obviamente sé que si es que arriesgo un 1% tengo 100 oportunidades antes de perder todo ya lo cual sería muy extraño pero si son 100 oportunidades al 1% ya veamos la manipulación porque me falta la manipulación generalmente aquí debería ser un mechazo ya siempre digo esperamos la vera martillo para que la baje en el índice del dólar ya desde mi punto de vista debería bajar pero pasa que la inflación como va muy acelerada en Estados Unidos pues dicen que debería subir la tasa de interés antes antes de lo previsto pero tampoco puede hacer eso porque se volvió una deuda impagable ya dice Brian dice pero según la teoría de las ondas de Elliot dice que la tercera onda debe ser más larga la tercera onda debe ser más larga a ver esta sería x 1 2 3 esta es la tercera onda 4 y 5 pues bueno aquí pasa que ahorita dice así para que aquí para no estar haciendo todas las correcciones y eso donde está es que aquí sería así x 1 2 3 4 5 corrección x abc x 1 2 3 4 5 corrección x abc y aquí tendríamos x 1 2 3 4 y 5 corrección x abc y aquí empezaría x 1 2 3 4 y estaría en 5 ya entonces por eso nada más le coloque aquí x 1 2 3 4 y 5 entonces por ejemplo acá está también x 1 2 bueno 3 4 y si es que no hizo 4 pues aquí rompió la alza tocó stop ya bajó un poco pero no tocó trigráfico debe ser 4 o 5 como no fue entonces ahí tocó un stop entonces pero que esto corrección x abc y continúa ya aquí empiezo otra vez x 1 2 y este es de micro no y a 4 5 podría ser mejor este un 3 este podría ser un 3 y ahí solo bajar hasta aquí y querer buscar hacer un alto más alto ya puede ser así ya lo importante es en donde está ahorita justo en el precio donde quisieron la mayor cantidad de ventas así que hay que tener cautela esperar la manipulación generalmente forma de vera mortillo y ahí sí esperíamos esperaríamos que se vaya la baja ¿no? ya pueden ser la plata el billete ya 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 vamos a eso y entonces con ese antecedente pues bueno ahora sí vamos ahí y pues bueno aquí después de esta manipulación ya si es que nosotros marcamos el fibo desde punto mínimo ya a punto máximo miren en donde estamos 1.1 que es casa de stops ya entonces ¿qué fue esto? fue una casa de stops de aquí sacan nos sacan a todos de aquí a los que hacen sell stops a los que hacen sobre todo sell stops y stop los los cazatoritos ya 36 vamos a estar en mi de eso miren 33.600 precio institucional ya ahora el precio ya no debería bajar más allá si es que esta semana decide el precio ir al alza o sea es decir corregir toda esta bajada ya ahí se ve que no estoy compartiendo ya entonces esto lo decía este impulso ya con el mínimo de esta fecha del 29.09 al máximo del 19.10 miren donde nos lleva a 1.1 stop casa de stops aquí están los niveles de FIBO ya y donde está el 1.1 aquí está miren 1.1 mi nivel descripción 1.1 stop hand ok miren como llegó a la casa de stops y después se ha ido al alza ya 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 aquí viene siendo ahora sí zona de compra y si el precio decide irse más más como es reaccionar o sea corregir toda esta bajada que tuvo ya debería al menos al menos retroceder hasta aquí o sea recuperar hasta aquí o sea hasta el 36 cerrado ya 36 200 en profit ya ha venido cayendo x 1 2 3 4 5 ABC y otra vez cayó ya y vemos cómo se comportó miren hoy hizo una acumulación horizontal ya entonces vamos a esperar aquí un mechazo recuerden que es ser un mechazo de la martillo o envolvente al alza y ahí sí nos vamos en compras ok de gana no apresurarse ya miren la semana anterior estaba esperando compras aquí stop de aquí toco el stop ya hubo una reacción de 40 pips ya y esto fue entre las 6 y las 8 ya que siempre hay una reacción ahí miércoles jueves y viernes jueves también miren el jueves muy poquito viernes algo ya pero que empieza a consolidar ya no algún bajo más bajo que estos niveles es muy importante ya entonces es muy importante que la vela del día martes ya no supere 1.33600 que llega a superar pues ya no es no es momento de comprar todavía pero eso es mucho depende de de lo que haga Londres si Londres no abre velas por debajo de los mínimos de día viernes y jueves se puede comprar tranquilamente me gusta más el GBP USB porque mueve muchos pips y no está quieto siempre está bajando recuperándose bajando y ahorita recuperándose debería recuperar estaríamos ahora sí en esta en esta zona ok ya ojo que no tiene que abrir velas por debajo de 33 1.33600 ok ya entonces ahí estaríamos en proyección vamos a ver Gracias. Algo de recuperación. Ya. Vamos con el oro. Esa belleza del oro. El crack es entrado. Estas son de aquí, miren. Está perfecta. No tenía que tocar en estos. ¿Y tú? 437 pips. El oro en sus máximos queriendo romper al alza. Mucha incertidumbre también en los índices americanos. También un dólar que yo diría que en cualquier momento va a caer fuerte, pero ya está llegando a puntos clave, ¿no? Como el índice del dólar. Pero miren, o sea, no es que dólar sube. En este caso, ¿no? Estos días. Sobre todo estas semanas. Es que dólar sube y oro cae, ¿verdad? Nada. Dólar sube, oro sube. ¿Ok? Por eso, ¿eh? A cada activo hay que, o a cada instrumento financiero tienen que tomarlo independiente. ¿Ya? Eso. Miren, lo que alguna vez colocamos aquí, vean, como take profit. Está llegando ahí. Cuadrito siempre lo dejo ahí. Acá hay otro take profit. ¿Ya? Entonces está llegando a una zona de mucha liquidez. Aquí vean. Esta es una de mucha liquidez. Cuando todo está horizontal y desde ahí, en su momento, pues, en este caso salió a la baja. Ya quería recuperar algo. No recuperó. Otra vez se fue a la baja. Otra vez recuperó. Y al final, siempre termina rellenando todo. Sobre todo, hasta donde que ya estuvo el break. La ruptura de esa zona, de esta zona. Ya. Y a lo largo, la verdad, le dejaría nomás ahí quietito. En cada retroceso podría comprar algo, pero, por ejemplo, mire. De este impulso al alza, el fair value se volvió punto de compra. ¿Ya? Dice que tú estabas vendiendo aquí un X1, 2, que no supera X, pues, se formó un X1, 2, 3. Y take profit. ¿Ok? Es válido. ¿Ok? Pero, mire, igual sigue siendo precios clave. Este nivel, 1,845. Ya, entonces, si cae mañana, pues, y no supera este nivel, se podría seguir comprando. O sea, algo debería retroceder, ¿no? Entonces, pero, o sea, tenemos un mercado que está con inflación bastante alta. Y todo lo que son energía, en este caso commodities, va a subir muy fuerte. ¿Ya? Y también, entonces, todo esto, todo esto, como decía en su momento, miren, todo esto puede ser un X1, 2. Yo, la verdad, lo dejo ahí nomás quietito. Ya. Esta zona yo no me pongo a operar. Porque en cualquier momento, esto podría subir, subir, y pasar el X1, 2, y bajar muy fuerte. Ya, podría ser eso. Pero, como está el mercado, con inflación y con la emisión de moneda, imprimiendo, la FED imprimiendo la cantidad de dólares que sea. Ya, ya, entonces, se va a seguir apreciando. Y podría romper ahora sí este máximo. Y a eso hay que tener cautela. Hay zonas donde que hay cómo operar tranquilitos. Pero hay zonas donde que no. Ok. Ya, a ver, si abrimos un nuevo oro. Veamos el month. Ya. Algunos que hacen chartismo. Que son la vieja escuela. Aquí está la famosa bandera alcista, ¿no? Ya, ya está rompiendo, miren. Si este, si este mes termina rompiendo la alza. El siguiente mes retrocede algo. Y ahí sí tendremos un año alcista para el oro. Muchos dicen también que ya va a caer, que no sé qué, pero. La verdad es que por las condiciones de Mextel Mundo. El, el, el oro, pues, sigue siendo un activo tangible. Ya. Lo más cercano al, al dinero real, ¿no? Si todo esto es de X1. Y esto fue 2. Significa que lo siguiente stay profit en months. Estaría así, miren. Si continúa el alza tranquilamente. Llegaría ya. 1980. Recuerden que estaría una zona. O sea, esta zona tiene mucha liquidez. ¿Por qué? Porque acá, en su momento también, sucedió todo eso. Pero miren que pasó un buen tiempo antes de que vuelva a caer todavía. Ya. ¿Cuándo entró aquí? ¿Y cuánto duró, miren? Ya. Aquí al fin salió. Voy a hacer así para que se vea. Ya, miren, aquí entró a la zona de consolidación. A la alza, a la baja, a la alza, a la baja, a la alza, a la baja. Y aquí por fin salió, miren. Y ahí sí se fue a la baja un buen tiempo. Ya. ¿Ahora cuánto dura eso? Fijen. De 2011, 0104. Hasta 2013. 0104. ¿Coincidencia? No lo sé, pero es mismo. Misma fecha, miren. 0104. 0104. 2 años tiene que estar ahí. Es decir, el siguiente año, 2022, pues tranquilamente podría seguir subiendo. ¿Y ahora dónde ingresó? Entonces, eso sería lo más bajo. Sería lo más alto. ¿Y a dónde ingresó? Aquí está ingresando. A la zona de consolidación sube. Baja, sube, baja, sube, baja. ¿Ya? ¿Cuándo ingresa? Yo casi digo 0104. Ve, 0104 2020. Descubrimos un patrón, queridos inversionistas. Ya sabemos cuándo se va a terminar el ciclo alcista. 20, 21, 22, 0104. Si le preguntan a alguien, ¿cuándo se termina el ciclo alcista? 0104. Miren que pasa el primer trimestre. Pasa un mes y se fue a la baja. Es decir, que más o menos, en enero, miren, deja de haber interés comprador. Y ahí sí bajó. Entonces, ¿qué sabemos? Que esto es noviembre, diciembre, enero. Inclusive hasta febrero, inicios de febrero, tranquilamente se puede nomás seguir comprando. Ahora, ¿hasta dónde nos va a llevar? No se sabe. Imagínense que el precio rompa más al alza, ¿no? Uf, ahí sí. Ahí sí es otra cosa. Subiría. Si es que rompe al alza. Una vez me enseñaron esto, consumaba dobles módulos, creo que era. Y no me acuerdo cómo se llamaba. 2.500. Podríamos ver al oro en 2.500. Será posible. Ya. Es que rompe al alza. Si es que rompe la baja. Es un rally bajista a 1.250. Vamos en números institucionales. Ya. Así tenemos ya. Si rompe al alza, se fue a 2.500. Porque aquí, miren, nadie esperaba. Yo creo que nadie esperaba esto, ¿no? Que rompiera este nivel. Y bueno, incluso mi mentor decía, desde aquí, otra vez va a regresar acá. Nunca regresó. Se fue directo al alza. Ya. Es una probabilidad de que el precio siga rompiendo al alza. Me recuerden cuando hay caos en los mercados, sobre todo en los índices americanos. Esto puede subir nomás con todo. Ya. Entonces, miren esa fecha. Vamos a capturar la pantalla. Guardemos. Esto es una visión mensual del oro. Gold. Visión mensual. Si me viene. Ya. Pues yo por ahora el oro lo tengo ahí nomás quietico. Ahí el oro. Ahí sería. Voy a borrar los rectángulos. Por ahora el oro. Ahí está. Aquí podría subir un poco más, retroceder, subir. Ya. Pero hay zonas donde que tú puedes invertir. Ok. De todo este impulso al alza. Actualmente, pues, al menos debería retroceder un fair value. A esta zona, miren. Si quiere volver a comprar. O si es que es muy fuerte el impulso a la baja. Incluso el 61.8. Incluso el 75. Ok. Ok. Ahí. Ya. Pero por ahora, yo lo dejaría ahí nomás al oro. Si es que yo quiero comprar, lo único que tengo es un stop loss del mínimo del día lunes. Ya. Se vendría a ser mi stop loss en WIC. Bueno, en WIC está muy abajo. Por el daily. El mínimo del día jueves. Si es que quiero comprar. Podría retroceder cerca de esos mínimos y se podría comprar. Ya. Entonces, ahí vamos con cautela también. Está en máximos y está en zona de ventas de Otes. Ya vamos a ver la plata. Aquí no tengo la plata. Huawei. A ver. Y la izquierda. Ya. Ya. Miren la plata. Hace un tiempito atrás. Hicimos el análisis completo, ¿no? Aquí estaba la zona de compras. Y el stop loss estaba en ese último mes bajista, ¿no? Aquí. Y te profis decíamos, si es que esto continúa así, como están los mercados financieros a nivel mundial, pues. La plata ha sido el único que no ha hecho un alto más alto, ¿no? El oro sí es un alto más alto. Pero en cambio la plata, ¿no? Ya. En el caso de WIC. Ya miren, igual está. Ahí el último impulso a la baja aquí, miren. Impulso a la baja. Después, ¿qué pasó? Siguiente impulso. Digo a lo similar tamaño, miren. Impulso a la baja. Y. Igual va a lo similar tamaño. Ya todo esto fue un X1. 2. 3. 4. Y 5. Ya. Ahora, en X1.2 es más sencillo, ¿no? Entonces tenemos este impulso a la baja. Y tenemos que un día, pues, al menos, de ese impulso a la baja, debía retroceder al 50%. Miren, si retrocedió. Ahora, ¿qué quedó abierto? Pues, 68, 78, 6. Ya. Hasta, 78, 6. Bueno, ya tranquilamente. Ya. Pero aquí retrocedió. Bueno, es que aquí no retrocedió ya. Esto fue X. Es que esto fue así, perdón. Esto fue aquí. X1.2. Así. Pero miren, aquí no retrocede ni al 50%. Aquí en el siguiente impulso a la baja. Algo retrocedió. Y sí que tome en cuenta todo el impulso a la baja, porque aquí rompió. Ya. Miren, estaríamos en 61.8. Ya, entonces, por ahí ya no pensaría en compras. Porque está en precios muy fuertes de aquí a la baja. De WIC. Ya. Entonces, miren, justo ahí está en el 61.8. Podría caer hasta el mínimo. O al menos aquí, ¿no? Hasta esta ruptura. Hasta aquí podría caer en T-Profit. Acá va a caer un... Y ya. Hasta ahí podría caer. Si es que el precio cae esta semana. Sobre en Daily. Ya. Y miren, aquí en Daily se ve diferente, ¿no? X1.2. 3. 3. 4. Y puede ser 5. Ya. Hay zonas donde que son muy sencillas. Hacer trade. Hay zonas donde que no son tan sencillas, ¿no? Control-Y. Estamos hablando de aquí en... Así, miren. Cada doble línea es una semana, ¿no? El mínimo, nivel de consolidación. El mínimo una semana. Segunda semanita y tercera semana de consolidación. Cuarta cefalalza. Quinta fue alcista. Sexta bajista. Séptima bajista. Y de reversión. Octava alcista. Haciendo un alto más alto. Entonces, ya ahí sí tengo mi zona de reacción. ¿Qué quiere decir? Que si el precio nos llega a superar este mínimo. Perdón, este máximo de esta semana. Ya podría seguir subiendo el mínimo. O al menos tengo unas reacciones del alza aquí, ¿no? Porque aquí rompió el alza y lo retroceso. Mira dónde está. Mínimo del... ¿Cómo se llama? ¿Ve? El jueves. Mínimo del viernes. Mínimo del lunes. ¿Ya? Y esto podría continuar alcista. Ya, a ver. Hasta ahí con esos mínimos. Si es que tú estás yendo con el... Con los últimos fractales. Que sería este fractal. Mínimo y máximo. Ya les he mencionado algunas ocasiones. Pero para operar este... Los días lunes y martes. Ya. Tú puedes operar con los últimos fractales. En este caso alcista del día viernes. Porque el último fractal del día viernes fue alcista. ¿Ya? Y las zonas de... Compras pues... Desde 78.6, 88.6. O sea, lo más... Donde que tú quieres entrar y arriesgarlo más poquito es de aquí. Ya, ahí está. Acá. No llegó tanto el profit. Pero bueno. Entonces... Si es que hace un alto más alto. El día de mañana. Podríamos ver... Profits en compras. En el... En horas. Acá el target 1. Y ahí está. Precio institucional ahí. Ya. Entonces, si martes no supera este mínimo. Y se mantiene por encima de 24.80. Tranquilamente puede seguir el precio subiendo. Hasta una zona, miren, más importante que es la macro. Que es este nivel de... 26 dólares cerraditos. Ya. Ya. Toda esta zona es zona buy. Ya. Acumulación. Miren cómo es la acumulación. Parece como aprovechar algo ahí. Ya. Si es que sube. Debería romper ese máximo del máximo anterior. Ya. Pero ojo que estamos... En zonas de OT. Y en precios bastante fuertes para que baje. Así que se hace compras de aquí. Con la OTLA. Con estos los cortitos. Es un M5 nomás. Obviamente. El entrar es en long position. Pero. O sea, en cinco minutos. Ya. 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 Entonces, estar en M5, pues, sí puede ir superando. Llegar hasta acá. Mañana es día de manipulaciones. Entonces, puede ser. Si es que llega hasta acá. Y tomen ganancias. Y listo. Ya. Porque no sabe qué puede pasar ahí. Puede ser mechazo y después bajar. También puede pasar. Porque estamos en zonas que. Ya. Recuerden. Estamos en zonas donde que un día, pues, vendieron. Muy fuerte. Ya. Así que hay que tener cautela ahí. Ya a ver GBPUSD. Está subiendo. Lo que pasa cuando sube en Asia. Ya miren, va 28 pips. Tiene que superar al lunes. Hacer algo así. Ya. Porque si es que está ahorita subiendo. Pues, Londres podría vender. Puede retroceder. Y New York podría seguir vendiendo. Ya. La verdad, el volumen ya no es tan fuerte aquí, ¿no? A ver en daily. Miren, las ventas ya no son tan fuertes. El volumen es 122.157. Ya. Versus el de acá, 152.701. Las últimas ventas fueron de 112.825. Ya. Vamos, que supere, que supere. Que haga un primer impulso bien fuerte. En el retroceso entramos de uno. Ya. Pero son muy buenas zonas de compra. Por eso es que apertura la vela y ya está subiendo. Ya. Listo. Dow Jones. Vamos a ver Dow Jones. Dow Jones. Miren, esto es lo que se mencionaba también, ¿no? Cuando sale de la consolidación, vean. Llegó al T-Profit de las ventas de aquí. Quiere T-Profit de las ventas. T-5.892. Y al parecer. Puede seguir cayendo. ¿Ya? Porque, imagínense, todo esto es un X1, 2. Miren, justo en el Ferval. ¿Ya? En el caso de Dow Jones tampoco no le veo. O sea, lo único que veo es que, por ejemplo, si es que... Si es que los mínimos, en este caso, aquí son respetados. Ya, por ejemplo, estas entradas son chéveres. Por eso me gusta esperar hasta que... Hasta que efectivamente, pues, Londres compre, ¿no? Miren. Impulso al alza. Mínimo el día jueves. Máximo de la apertura asiática. Y aquí, miren, Londres. Aquí compra algo. Miren, se va al alza. Luego abre New York. Ya. Vende algo. Toma esas ganancias. Y después, boom, se fue con fuerza. Ya. El siguiente impulso aquí. Al pervalo y se fue al alza. Se supondría que esto debería pasar, ¿no? Pero miren aquí cómo ya tocó el stop. Ya. No hay cómo tomar eso ya. Ya. Lo único que me queda es a ver si es que busco una reacción al alza. Es que ya no supere el mínimo de la semana anterior, que es jueves y viernes. Ya 39. Ya. Lo único que ahorita me... O sea, veo que... O sea, lo veo súper claro. Es que BPU SD. Que ya debería hacer algún tipo de reacción al alza. Ya. Justo ahí. Ya. Algo debería hacer reacción. Y se puede... Puede ser que haya reacción aquí, justamente aquí. Ya. 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 condición para comprar es que martes baje a una vela martillo y no supere 35 mil 300 920 y de aquí hay un envolvente al alza para que me lleve hacia el precio simétrico o al target 1 que ya es el precio promedio en 36 mil 280 ya a tener cautela en estas zonas ya pero estos niveles están muy buenos para buscar reacciones del precio al alza ok recuerden no londres no debe abrir velas por debajo de estos niveles ya no tiene que haber velas completas de una hora por debajo de 35 mil 920 los 15 señores mes y medio se termina el año listo ya que otra entrevista super chévere de WTI miren WTI no bajó no retrocedió para vender no que tenemos ahí unas ventas pendientes pero eso fue entre un martes y aquí esperaba entre el precio máximo del martes y el mínimo del miércoles pero nosotros tenemos una zona antes para vender que era aquí en esta zona y si se fue a la baja y fue al término del martes y ya terminó y el miércoles se fue a la baja ya no se quedó ahí todavía ya y ves 100 bueno esto no esta es otra historia saben que lo estaba viendo muy bien muy bacano la la estructura era AUDUSD pero aquí no lo seguimos control M ya miren AUDUSD zona de compras 78.6 siguiente impulso a la alza que es igual o similar tamaño zona de compras en este caso es llego a 75 ya entonces si es que el precio respete este mínimo ya el precio podría llegar hasta acá incluso hacer una siguiente onda que es la más fuerte y aquí y ahí como estamos en WIC vemos en WIC miren arranca la semana el SISTA no justo donde se roben ya este nivel todavía sigue vigente como punto de reacción podría caer así súper rápido así se ve en una hora miren una semana bajista ya entonces parece que en estos niveles hay que comprar en un retroceso porque de ahí en D1 pues si podría subir hasta allá en retroceso comprar a la D1 ya este le veo un patrón muy chévere aquí ya por ejemplo cuando ustedes ven este tipo de gráficas incluso en D1 se va haciendo nomás la inversión y yo siempre elijo mayores ya porque a veces en las minors o en las que son combinadas por ejemplo euro 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 jpy bueno euro jpy es como que independiente pero igual es como que no me gusta más ser mayor tiene relación directa con el dólar ya que otra cripto perdón que otra divisa está en zona de compras también reaccionando en ese TWSD miren en su momento como reaccionó vean este impulso al alza que bonita reacción esta fue la que más dio profit miren igual o similar tamaño y vean tocó 61.8 pero al pip y se está yendo al alza ya este tranquilamente podría continuar resiste al neozelandés versus del dólar ya entonces atento con neozelandés dólar también ya pero la verdad no porque estos señores de europa están no están manejando bien las cosas económicamente y a por eso me gusta el libra dólar y pues bueno hay en este caso ausi dólar neozelandés dólar creo que están muy fuertes eso y yo les dijo tapelle tuvo puntos de venta no sé cuándo irá a caer bien fuerte pero pero por ejemplo desde este máximo desde este mínimo si cae un bueno tocó target 1 está el siguiente impulso a la baja estamos construyendo aquí otro impulso a la baja con este máximo miren está llegando ahí las de velas de h1 ok estamos en máximos del último fructal veamos reaccionar a bajista otra vez ya ya usse ese chefe en zonas de compra miren hace cuánto será esto 9-11 siempre cuando ustedes vean así un x-1-2 es momento de invertir en invertir siempre es miren mínimo de una semana anterior máximo de un día viernes y miren justo un martes que termina la manipulación miércoles jueves y viernes se fueron las cistas ya facebook subiendo ahora con lo que va a ver el metaverso de facebook meta atentos con la script que son de metaversos y ya eso sería todo de ahí para los bajistas no sé en este caso el euro dólar está llegando aquí miren donde que un día aquí hubo una ruptura al alza miren aquí en el breakout aquí justo ahí ahí está llegando a los breakout parecía que cuando irá a rellenar ¿no? siempre rellena miren todo este vacío que un día estaba un ratito bajó otro subió otro bajó y al final lo rellenó todo ya con el euro sí que el euro de estas veces estaba muy estancado miren cómo se mueve aquí ya después se movió al alza pero después imagínense esperar desde 2019 a 2020 la manipulación de ahí consolidación y ahí sí se fue al alza o sea es un año que pasó así bajando subiendo bajando nunca hizo nada más que eso ya entonces por eso ahorita pues no no le veo tan tan factible hubo zonas donde se pudo haber comprado bien chévere pero ya cuando cuando las supera esas zonas que son precios clave no hay nada que hacer ahí miren mínimo máximo son nueve compras take profit take profit nos vemos siempre colocar take profit stop loss y take profit ya y aquí me ya aquí ya rompió ya con velas completas de una hora ya listo no sé cuándo se irá a recuperar debe haber al menos un x12 x12 y si es que veo que 2 no está superando x ahí recién llegó la inversión pero por ahora no ok listo queridos inversionistas una excelente noche felices profits y a seguir por delante con todo un abrazo feliz semana